Javier Milei, aquí kirchneristas enojados porque se aumentarán las penas a los que maltraten a los animales. Quieren proteger a los maltratadores. Les pasa lo mismo que con las ideas del Zaffaroni, las cuales se ponen del lado de los delincuentes. Entre bomberos no se van a pisar la manguera. ¿Esto a quién le contesta? A Escuela Austríaca de Economía, que subió un clip de hoy más temprano, que si quieren lo podemos ver para dar bien el contexto también. ¿Lo podemos poner al clip? Yo no leí el clip, vi la contestación, pensé que le estaba contestando a alguien que había puesto Ah, está bien, a O'Donnell. ¿Cuándo no? Está empezando a circular una ley con... ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien, todo bien, acá. A ver. No sé qué es lo que dijo O'Donnell. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos con audio? Por favor. Pobre, le dejamos... Está empezando a circular una ley con... Aunque es que el presidente buscaría modificar la ley sobre maltrato animal, ¿no? Sí, totalmente. Aparte, lo que va a hacer es mandar un proyecto de ley, obviamente, al Congreso de la Nación. Él lo está incentivando, él lo está empujando, que lo que hace es incrementar las penas para lo que tiene que ver con el maltrato animal, llevándola a pena a cárcel efectiva, porque tres años es cárcel efectiva, le pone nuevos delitos, y después lo otro, digo, y acá este es el punto que más, digo, me llama poderosamente la atención. Una gran discusión que tienen los libertarios tiene que ver con el adoctrinamiento, el continuo adoctrinamiento en las escuelas y todo eso, establece el Día del Animal como jornada de reflexión en esas escuelas. Claro, sí. O sea, hasta ahora no existe eso. Esto es un recorte, yo no lo vi entero. A ver. Está bien, pero hay muchas cosas que no existían en la escuela y, sin embargo, se han dado, ¿no? Festejar días que no existían, levantar la bandera de los mapuches. Entonces, a mí me parece que está bien. Yo, aparte como defensor de los animales y de los animalitos, las mascotas, para la gente, su animalito es su familiar. Con lo cual, si a alguien le hace daño, tiene que tener una pena ejemplar. Con lo cual estoy totalmente de acuerdo. No porque lo diga mi ley, sino porque lo dice Agustín. Sí, igual Agustín, a ver, siempre la confusión siempre es total. Porque que tomen el tema del supuesto y, entre comillas, adoctrinamiento que a ellos le quieren llamar o poner porque hay una jornada el día del animal en las escuelas, a ver, no tiene nada que ver con el adoctrinamiento que nosotros siempre destacamos, político, digamos. Parece que el amor y el cariño hacia los animales va más allá de cualquier color político y no tiene nada que ver. Empiezan a mezclar las cosas. A ver, tienen que buscar algo para encontrar un punto flojo y empezar a pegarlo. Bueno, pero está la desesperación, está la desesperación de la oposición. En esto tenemos que acercarlo. Adoctrinamiento es adoctrinamiento ideológico. No tiene que ver con la cuestión del maltrato animal. Lo que pasa es que ellos llevan siempre todo al lugar donde ellos se sienten más cómodos. Digo ellos porque son siempre los mismos. ¿Me entendés? Porque yo no creo que mucha gente, aunque no coincide ideológicamente con lo que uno piensa, no quiera a su mascota, no quiera a su animal, no quiera que esté bien, no quiere que nadie le haga daño. Pero yo no quiero que a él le hagan daño, no a mí, a Antonio o Luc, que son mis animales. A ninguno. A ninguno, claro. Que le hagan nada. Y si la gente puede, porque yo siempre colaboro con los refugios, dicen, bueno, ¿por qué no colaboras con los chicos que no comen? También colaboro. Pero eso, ¿qué tiene que ver? Yo no le estoy diciendo a todo el mundo con quién colaboro. Lo que digo es que tiene que haber una sanción para el que pega, maltrate o mate a un ser sintiente. No es una cuestión ideológica, es una cuestión de humanidad. Maltratar, yo incluiría también no solo el hecho de pegar o dañar en cuanto a lo físico, sino abandonar, que es muy común también. Abandonar el abandono. Abandonar, que estamos viendo muy seguido, abandonar un animal. Yo lo metería... No, no, pará, suscribo 100% lo que decís, porque, a ver, vamos a hablar con Damián, que es el que presentó el proyecto. De hecho, acá tengo el borrador, lo cual le agradecemos por haberlo dado, porque acá hablan de adoctrinamiento. Entonces yo digo, adoctrinar es decirle a la gente como la realidad quiere que sea, como yo quiero que sea la realidad. ¿Cómo lo tienen que pensar? O sea, yo quiero que la realidad sea así, bueno, vamos a hacer una fecha... Adoctrinamiento es lo que hizo el kirchnerismo, eso es adoctrinamiento, esto es otra cosa. Por eso, entonces, le vamos a preguntar a Damián de qué tiene que ver eso, pero lo que dice el flaco es real. La verdad que asumir la responsabilidad de tener un perro, los que asumimos la responsabilidad alguna vez lo podemos entender, porque implica un gasto económico, implica estar con el animal, más importante el tiempo que lo económico, implica que si de repente, ¿se acuerdan cuando Wendy acá se le inflaron así los ojitos? Sí, claro. Bueno, hubo que no se pudo venir a trabajar, hubo que ir inmediatamente a asistirla, y eso está dentro del proyecto. Entonces, yo le quiero consultar a Damián, ¿cuál es este punto dentro de la escuela que es una jornada de reflexión? Que insisto, Mona, vos también, vos tenés, ¿cuántos perritos tenés? No, ahora tengo dos. ¿Tenés dos? Tenía dos perros, dos gatos, y muchos animalitos más. Y tenía a mi hija, sobre todo. Pero ahora tengo dos perros y un gato. ¿Qué tenías? ¿Hámster? ¿Qué tenías? Tenía hámster, pajarito, tortugas, cobayos, tortugas también. Era un zoológico, se le escapó. Pero sí, a mí me preocupa mucho cuando no solo los abandonan o algo así, sino cuando ves que hay gente que, no sé, hace como experimentos, viste, no sé, los prende fuego, los cortan o los cagan a piedrazo. Me parece que eso va más allá de... O sea, me parece correcto que haya algo que ponga un límite a eso. Para mí tienen que tener la misma pena similar al que le prende fuego al colchón de un indigente, que tendría que ir preso. ¿Cómo encontraste la vuelta para mezclarlo con el preso? O sea, ya que hablamos de humanidad, el que le prende el colchón a un indigente, tiene que ir preso. Mezclamos todo, pero bien. Sí, está muy bien. Pero perdón, perdón. Yo no quiero... No, porque hay algunos que dicen... Yo protejo a los animales, pero no me cabe duda que... La protección de animales, la protección de los animales, es una cuestión que no tiene ideología. Creo que podemos mostrar un comunista, uno de derecha, una izquierda ultraderecha, peronista, lo que sea, radical, que van a coincidir en esto. El problema es que esto lo promueve Milet y ya le para los pelos de punta a todos. Por ende está mal. Hermano, perdóname, ¿qué tres años de prisión efectiva que dijo...? Porque no fue Donel la que dijo lo del adoctrinamiento, sino el colombista. Más de tres años es encarcelable. Claro. Más de tres años se te complica. Entonces, lo que digo es... ¿Estamos de acuerdo en proteger a los animales contra el maltrato? ¿Cualquier tipo de maltrato? No es ideología. Lo dijo Milet. A mí no... Lo hubiese dicho Pirú, lo hubiese dicho Cristina. Yo lo suscribo. Lo suscribo. Ahora, hermano, no es porque lo dijo Milet. Entonces, para llevarlo a otro lado, muchachos, vamos a hacer una cosa. Pongámosle la misma pena que el que le prende fuego al colchón de un indigente, que es lo único que tiene en su vida. No solo eso. Ese colchón no solo alberga al indigente, sino muchas veces a su perrito. Así que, fíjense, si no van por un lado, vayan por el otro. Pero por algún lado, entren. Ahí están poniendo... Ahí dice... Yo propongo que el maltrato animal... Bueno, está allá. Gustavo se puso peor que Otto. Se puso en una jaula de leones. Pero a vientos. No, no. Se puso... Les cuento que tenemos una serie de temas, a ver, políticos, pero primero queremos hablar con Damián porque estaba disponible justo ahora. Así que le vamos a agradecer que está en línea con nosotros porque es quien redactó el proyecto de la Eidami. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Te saluda el equipo de Multiverso. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal? Todo muy bien. Vos sabés que estaba leyendo acá el proyecto que habías enviado. Pero, a ver, vamos primero para entender el contexto. ¿Hoy se iba a tratar dentro de la Cámara? ¿Eso se dio? ¿Y cómo es el tratamiento parlamentario? ¿Cuál es tu expectativa si esto sale o no sale? Bueno, efectivamente, hoy lo que pasó fue que comenzamos a tratar en la primera comisión que tiene giro el proyecto. Vos sabés que los proyectos, antes de tratarlos directamente en el recinto, los tratamos primero en las comisiones correspondientes. Hoy lo comenzamos a tratar en la Comisión de Legislación Penal, donde presenté el proyecto. Luego de ahí, de tener giro favorable, pasaría a la Comisión de Legislación General y finalmente al recinto. Bueno, mi impresión fue una impresión positiva. Creo que la mayoría de los diputados están de acuerdo y como los llegué a escuchar ahí un cachito muy cortito, pero como bien mencionaban recién ustedes, es un tema que atraviesa a todas las fuerzas políticas o a la amplia mayoría de las fuerzas políticas y es difícil que algún legislador se oponga a penar cuestiones o agravar penas, cuestiones como el maltrato y la crueldad animal, ¿no? Crueldad que muchas veces además anticipa otras violencias o otras formas de violencia. Así que la verdad es que creo que tuvimos una buena recepción, fue una primera presentación, ahora la comisión tiene que trabajar, afinar los textos, siempre los proyectos de los legisladores finalmente van sufriendo modificaciones hasta llegar al recinto y ahí votarlo, pero yo le auguro un buen futuro. Ahora, y le abro la mesa porque yo tengo una pregunta muy particular, los chicos acá también mencionaron otras cosas que están dentro del proyecto. Hablaron recién en una radio respecto al adoctrinamiento. Bueno, desananos un poco en qué es esto de la jornada que se busca incluir dentro de las escuelas, que entiendo que es una vez al año, vos no vas a decir cómo está redactado, para que haya una jornada de reflexión. ¿De qué trata eso? Sí, esa era una primera propuesta o una primera idea que analizamos. Este proyecto, para que ustedes lo sepan, lo he trabajado con muchas organizaciones de la sociedad civil, o sea, no fue únicamente, digamos, yo le pongo la firma, pero en definitiva soy un concluyente de trabajo que hicieron varias organizaciones de la sociedad civil, y llegamos a la conclusión de que era mejor o favorable mantener esa jornada aparte, porque como es una ley estrictamente penal, no queríamos mezclar otras cuestiones que no fueran estrictamente penales o de modificación al código penal. Y era el único artículo que contemplaba algún otro tipo de condición, motivo por lo cual será algo que eventualmente irá por fuera de este proyecto. Quedando así, básicamente, el aumento de las penas o agravamiento de las penas, la concepción de que existan penas, además de prisión, monetarias, con una X cantidad de salarios mínimos, vitales y móviles, y por último, nuevas tipificaciones de conductas de maltrato y crueldad. Bien, también te voy a hacer una consulta. ¿Qué pasa con los casos de tracción a sangre, por ejemplo? Está buenísima la pregunta. Nosotros estamos estipulando en el artículo 2, inciso 2, precisamente una lógica que aborda la cuestión de, más que específicamente la tracción a sangre, en general lo que significaría un caballo o cualquier otro animal que esté forzado a realizar una tarea que excede su capacidad. Es decir, si hubiera alguna acción concreta que se encontrara con esta situación, que es la mayoría de los casos de la llamada TAS, tracción a sangre, estaría incurriendo en un delito y un tipo de maltrato. ¿Por qué no lo hacemos explícitamente como TAS? Bueno, porque explícitamente es una modificación al código, a la ley de tránsito y no al código penal. Y sí hay en el Congreso varios proyectos, no uno solo. Yo soy, yo acompaño, soy coautor de uno de los proyectos, del de Alejandro Finocchiaro, que explícitamente prohíben la TAS en la ley de tránsito. Flaco, creo que... No, no, yo no leí el proyecto de ley, pero yo sé también que hay una ley, no me preguntes el número, pero que también en su momento, creo que fue en el 2015, 2016, se prohibió la carrera de Galgos. De Galgos, sí, 2016. ¿Eso va aparte o en este nuevo proyecto también está incluido? ¿Cómo sería? ¿O la que quedó, esa ley ya está...? Esa ley está vigente, motivo por lo cual no hace falta reforzarla, sin importar lo cual, nosotros hemos incluido entre las prohibiciones las carreras de perros en general, como para terminar de cerrar el paquete, ¿no? Entonces, efectivamente, está incluido, sin importar lo cual, esa ley está vigente. Bárbaro, gracias. Una pregunta, hola, ¿qué tal Agustín? Te habla. ¿Qué tal Agustín? Buenas tardes. Bien, ¿cómo estás? Con respecto al tema de las penas, la pena es de cumplimiento efectivo, no leí la ley, disculpame, pero querría saber eso. No hay problema, no hay problema. Y además estamos en un momento de discusión, de debate, y que seguramente sufra modificaciones el texto original, para eso también están las comisiones. Sí, efectivamente, porque las penas van entre los seis meses y los cinco años. Ah, ok, perfecto. Motivo por lo cual estamos dentro del campo, según lo considere el magistrado eventualmente, estamos dentro del campo de penas efectivas, sí. Perfecto, porque sabemos perfectamente que si el magistrado considera que el que cometió el delito no tenía antecedentes primarios, qué sé yo, después lo deja ir a la casa y mata a otro. Entonces, digo que se ponga bastante énfasis en ese tema. Siempre estamos sometidos al criterio del juez, ¿no? Pero sabemos que... Es lo que efectivamente, esto que vos comentás, es lo que efectivamente nos pasa hoy, que es que las penas van de 15 días a un año. Claro, claro. Entonces, aún en el peor, peor de los casos, y aún con la mejor consideración del magistrado, esa persona se va a la casa. Yo lo he conversado con muchísimos agentes encargados de hacer cumplir la ley, de policías, de la gendarmería, de la prefectura, cantidad de casos que detienen una y otra y otra vez a la misma persona. Inclusive con la consecuencia no solo del maltrato y de la crueldad, sino de la muerte del animal. Y aún en la muerte del animal, a través de malos tratos y de actos de crueldad, esa persona hoy se va a la casa. Bueno, nosotros estamos específicamente agregando un agravante, que es en el caso de que se produzca por malos tratos o actos de crueldad la muerte del animal. En ese caso, las penas van de dos años a seis años. Es decir, estamos acotando todavía más tu pregunta sobre la pena efectiva y la prisión efectiva. Y una pregunta, Damián, con respecto al tema de la carrera de caballos. Ahí se producen algunas anomalías, especialmente en aquellas que no están reguladas con respecto a inyecciones que se le dan al animal para que tenga un mejor rendimiento y una serie de cosas que en muchos casos han producido ataques al corazón en plena carrera. Ni te digo que esto ha pasado también en carreras regulares. Digo, en el proyecto, o si no, lo tiro como idea, en el proyecto, ¿hay algún tipo de contemplación a esta situación? Sí, efectivamente hay una contemplación sobre lo que hace a, ya sea experimentación o casos en donde mediante, vamos a decirle, drogas, ya sean lícitas o ilícitas, lo que se busque es incrementar, no medicamente o no veterinariamente, no con fines terapéuticos o medicinales, sino incrementar la violencia o la fuerza o la violencia, no recuerdo exactamente cómo lo tenemos tipificado o redactado, pero que busque, la búsqueda última sea cambiarlo al animal para que, por ejemplo, sea más agresivo. Entonces, No modificar la conducta. Exactamente, que modifique la conducta. Te traigo dos preguntas del chat, una se la voy a responder a, no me acuerdo, lo pusieron en Twitch, a qué animales alcanzaba, yo acá tengo en el artículo, dice domésticos o cautivos, eso es correcto. Ese es el alcance. Ese es un artículo, no, ese es un artículo concreto, o sea, básicamente todo lo vinculado al maltrato o a los malos tratos tiene más que ver o mayoritariamente que ver con animales cautivos o domésticos, mientras que los vinculados a la crueldad o los actos de crueldad están más vinculados a todo tipo de animales. Es decir, uno podría pensar en que una persona en el medio de la nada o donde fuere agarrara, atropellara intencionalmente, por ejemplo, un yaguareté en el medio de la ruta y esta ley lo alcanzaría o que capture algún animal para la utilización en un ritual, algún animal salvaje para un ritual, que es una de las, aunque ustedes no lo crean, demandas más grandes. Acá en el chat nos dicen qué es lo que va a pasar con los animales del campo y te digo, por mi parte, la última pregunta, que en realidad es del chat de YouTube, Gugatub te pregunta qué es lo que pasa respecto a la castración, si hay algún ítem que incluya la mala práctica o algo que tenga que ver con la temática. Todo lo que sea vinculado con cuestiones medicinales o terapéuticos, con fines terapéuticos o por cuestiones de salubridad del animal, por supuesto, no solamente no están penadas, incluyendo la castración, sino además que son deseables en tanto y en cuanto forme parte del bienestar animal. Así que eso claramente y sobre el campo, es muy buena la pregunta y bueno aclararlo también. Nosotros no nos metemos o no estamos discutiendo porque no se hace internacionalmente con los conceptos ni de cría ni de consumo. Es decir, estamos hablando de malos tratos y de crueldad. Y entonces no hay vinculación directa entre ni la cría ni el consumo con los malos tratos ni la crueldad. Esto ya no es una cuestión que nos compete en la reforma, sino que es propio del origen de la ley, que es una ley de 1954 que está basada en la ley Sarmiento originalmente, pero que la última reforma es de 1954 y ya la reforma de 1954 diferencia muy claramente qué tiene que ver con la cría y qué tiene que ver con los malos tratos y la crueldad animal. Que por supuesto será eventualmente un debate, pero nosotros no lo abordamos en este proyecto. en este proyecto. Yo le quería hacer la última pregunta también y esto es desconocimiento total para que me explique si hay algo técnico que diferencie cómo se trata un tema del otro. Yo, dentro de mi ignorancia, no le veo absolutamente ninguna diferencia a una carrera de galgos que a una carrera de caballos. Digamos, para mí, en el caso ese, digamos, se entrena o se inyecta lo que quieras, tanto uno como otro, no sé si tendrán herramientas. Y hay lucro. Y hay lucro también. Entonces, veo que no es el mismo tratamiento para las dos cuestiones. ¿Cómo lo ves vos? ¿O por qué sería? Si hay algo técnico que me ayude a entender. Está perfecto. Un poco, es un poco técnico y un poco muy preciso, pero básicamente de lo que se trata es de la naturaleza del animal y de la naturaleza de lo que, de las consecuencias. ¿No? Por supuesto, si son casos como el que ustedes han mencionado en donde se le procura una inyección de algún tipo de droga para estimularlo no con fines terapéuticos, ahí sí estamos hablando de la comisión de un delito. Ahora, el caballo como tal, digamos, en una carrera, en un estado normal, sin ningún tipo de inyección, de ninguna índole, así como, por ejemplo, la montura del caballo, es algo que no lo afecta al caballo. Esto lo explican mejor los veterinarios, lo explican mejor los especialistas, pero no lo afecta al caballo. En cambio, sí pasa con las carreras de galgos, que contrario a lo que uno piensa intuitivamente, porque sabés que el galgo corre y corre mucho y corre muy rápido, lo que termina pasando siempre las consecuencias, no sé si les ha pasado o lo han visto, es muy normal verlo, cantidad de cantidad de galgos que les falta una pata. Sí. Eso es porque naturalmente, porque no es el estado físico natural que el galgo corra, o por lo menos no que corra, exigido de la manera en la que se le exige en una carrera, y termina padeciendo estas consecuencias como víctima de estos malos tratos o de estos actos cruentos. Excelente. Es un poco técnico, pero la verdad es que... No, no, pero no importa, es para aclarar, se entendió perfecto. Dami, te agradezco mucho por haber salido, más que nada para un poco desmitificar o entender esto de adoctrinamiento, que en realidad el espíritu de la ley es otro, no el de ir a las escuelas, sino lo más importante esto de las penas. Así que mil gracias y bueno, te esperamos otro día también en Multiverso. Muchas gracias. Gracias a ustedes y a disposición. Gracias. Un abrazo. Gracias.